¡Hola mis agujitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya veis, esta semana os traigo como proyecto esta bufanda que es súper calentita, que he realizado con una aguja de 8 milímetros y con 250 gramos de lana que va a tres colores, gris, blanco y negro, y es pues bastante gruesa como podéis ver, así que la tejí muy rápido. No sé si se pueden ver los extremos, os tienen donde enseñar, para que veáis que tiene un poquito de forma de zigzag, así que le da un toquecito bastante original en la parte de los extremos, y es un pelín calada, pero como es tan gruesa y además es tan larga, podéis darte varias vueltas y se siente súper calentita, así que no es problema por llevar algunos agujeritos por medio. No sé qué os parece, si os apetece haceros una así, la verdad es que es rápida y es fácil. Si te gusta, dedito arriba, que hacía mucho que no os lo pedía, y bueno, pues compartir con vuestros amigos. Y nada más, os dejaré también por ahí abajo en las redes sociales, sabéis que estoy en Instagram y estoy en Facebook, si me queréis seguir por cualquiera de ellas, pues sois más que bienvenidos. Y nada más, os voy a dejar ya con el paso a paso, muchos besitos y nos vemos en el próximo vídeo. Para realizar esta bufanda vas a trabajar cadenetas múltiplos de 14 más 1. Yo, al realizar la bufanda, hice únicamente 29 cadenetas, porque era una lana gruesa y me dio una medida bastante ancha. Entonces, ahora te voy a mostrar con las mismas 29 cadenetas cómo he realizado esta bufanda. Simplemente es repetir dos filas, que es lo que voy a hacer a continuación. Y a partir de ahí vas a trabajar tantas veces como quieras esas dos primeras filas para conseguir el largo de tu bufanda. Entonces voy a mostrarte cómo empezar, ya tengo aquí las 29 cadenetas, cómo empiezo la fila 1 con 4 cadenetas. Ahora voy a contar 5, 1, 2, 3, 4, y aquí en la quinta voy a hacer un punto alto. A continuación, hago una cadeneta, me salto una cadeneta y punto alto. Otra vez cadeneta, me salto una cadeneta y punto alto. Ahora cadeneta, me voy a saltar una cadeneta, aquí hago punto alto que lo dejo a medio cerrar, empiezo el siguiente, que lo dejo igualmente a medio cerrar, y empiezo el siguiente, el tercero, que ahora ya cierro del todo junto con los anteriores. Así me quedan 3 puntos altos que se cierran juntos. A continuación, una cadeneta, me salto una cadeneta de abajo y punto alto. Cadeneta, me salto una cadeneta y punto alto. Y cadeneta, me salto una cadeneta, aquí hago punto alto, 3 cadenetas y voy al mismo espacio a hacer otro punto alto. Cadeneta, me salto una cadeneta, punto alto. Cadeneta, me salto una cadeneta, punto alto. Y ahora cadeneta, me salto una cadeneta y vuelvo a repetir los 3 puntos altos que se cierran juntos. Así que hago un hilo de hoja media, el segundo hilo mismo, voy al tercero. Y ahora ya voy a cerrar los 3 puntos altos juntos. A continuación, cadeneta, me salto una cadeneta y punto alto. Y vamos a llegar al final, cadeneta y punto alto. Esta es la fila 1, voy a empezar la número 2. Voy a hacer cadeneta y aquí dentro del primer espacio de cadenetas voy a hacer punto bajo y a continuación otro punto bajo. Ahora ya vamos a ir haciendo cadeneta y punto bajo. Cadeneta, punto bajo. Así hacemos 2, 2 y más las 2 primeras, tenemos 4. Entonces a continuación nos toca hacer inicio de punto bajo, que se va a cerrar igualmente que hacíamos aquí los 3 puntos altos que se cerraban juntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos que se cierran juntos. Este es el inicio, el primero, entonces simplemente cojo la hebra y lo dejo así. Voy a meter la aguja por este espacio que es donde se cerraban los 3 puntos altos juntos. Entonces, ahí simplemente saco la hebra, ya tengo 2 y ahora me voy justamente al final donde cojo de nuevo hebra y ahora ya cierro todo junto. Esta es la manera de cerrar 3 puntos bajos juntos. A continuación cadeneta, me voy al siguiente espacio, punto bajo, cadeneta, punto bajo, cadeneta y aquí dentro del espacio de las 3 cadenetas voy a hacer punto bajo. Y ahora de nuevo sigo con cadeneta, punto bajo, cadeneta, punto bajo, ya llevo 2, así que ahora hago cadeneta y como llego justamente al espacio donde me encuentro los 3 puntos altos que se cierran juntos, pues de nuevo hago los 3 puntos bajos que se cierran juntos. He cogido la hebra para el primero, en el espacio donde se cerraban los 3 puntos altos, cojo la segunda hebra y vengo aquí al final para coger la tercera y ahora ya cierro todas juntas. Entonces ya me toca trabajar en la siguiente porque de aquí he cogido el tercer punto bajo, cadeneta, punto bajo, cadeneta y aquí al final hacemos 2 puntos bajos, igual que en el inicio de la fila 2. Ya he hecho las filas 1 y 2 y únicamente va a ser repetir estas filas, pero bueno voy a hacer otra vez de nuevo la fila 1 para que veas como la comienzo aquí encima de los puntos bajos, voy a hacer 2, 3 y 4 y en el mismo espacio hago un punto alto. A continuación hago cadeneta, me salto un punto bajo y voy a trabajar en el espacio de la cadeneta, aquí hago punto alto, cadeneta, me salto el punto bajo y aquí en el espacio hago punto alto, cadeneta y ahora me toca hacer los 3 puntos altos juntos, meto la aguja aquí y cierro las primeras bucles, ahora tengo aquí el espacio donde se cerraban los 3 puntos bajos, pues ahí lo que hago es empezar el punto alto que se queda a medias y ahora voy a la parte de detrás final, que te queda aquí como una hebra, pero esto corresponde a los 3 puntos bajos, así que por aquí coges el hilo y ahora ya tienes los 3 puntos altos que se cierran juntos. A continuación cadeneta, me salto el punto bajo y voy al espacio de la cadeneta, los puntos altos siempre los vamos a ir trabajando en el espacio de la cadeneta, punto alto, cadeneta, me salto punto bajo y punto alto, cadeneta y ahora llegamos, bueno me salto un punto bajo, me toca aquí, pero que estamos dentro de donde era el espacio de las 3 cadenetas, pues aquí justamente vamos a hacer punto alto, 3 cadenetas y en el mismo espacio, punto alto. Si nos queda aquí la V. A continuación cadeneta, me salto el punto bajo, voy al espacio, punto alto, cadeneta, me salto de nuevo, punto alto, cadeneta, me salto el punto alto y llego justamente donde tengo los 3 puntos bajos juntos, así que aquí hacíamos los 3 puntos altos, 1, el segundo y por la parte del final, donde se cierran y donde terminan, no te confunda este huequito, tienes que cogerlo por detrás, hacemos el tercer punto alto y ahora los cerramos juntos, de nuevo cadeneta y me voy al espacio de la cadeneta, donde hago el punto alto, 1, ahora cadeneta, luego me salto el punto bajo, voy al espacio, punto alto, cadeneta y ahora ya me salto este espacio y voy al último, donde hago punto alto, cadeneta y punto alto. Voy a repetir ahora lo que es la fila número 2 una vez más y entonces empezamos simplemente haciendo cadeneta y 2 puntos bajos, cadeneta, punto bajo, cadeneta y punto bajo. Cuando ya tengo un total de 4, 1, 2, que hicimos en el principio 3 y 4, me voy a encontrar, bueno a continuación cadeneta evidentemente y me voy a encontrar los 3 puntos, en este caso altos, que se cerraban juntos, así que voy a hacer los 3 bajos que se cierran juntos. He cogido la primera hebra, cojo aquí la segunda y por detrás la tercera, las cierro, de nuevo cadeneta, me voy al siguiente espacio, punto bajo, cadeneta, voy al siguiente espacio y punto bajo. Cadeneta, vengo al espacio de las 3 cadenetas, punto bajo, cadeneta y de nuevo en el mismo espacio, punto bajo, cadeneta, punto bajo, cadeneta punto bajo, cadeneta y llego de nuevo a donde están los 3 puntos altos que se cerraban juntos, pues a mi me toca hacer ahora los 3 puntos bajos que se cierran juntos. Cadeneta, siguiente espacio, punto bajo, cadeneta, punto bajo, cadeneta y los 2 últimos puntos bajos. Así de esta forma es como vas a ir trabajando el largo de tu bufanda.